¿Qué es el equipo de la plantilla? Y las apuestas de futuro, jugadores menos expertos y desde luego estamos encantados de que haya jugadores que haya, digamos, de alguna manera optado por Guipúzcoa Básquet como su primera opción. Yo creo que este año todos los jugadores que están aquí es porque realmente quieren estar en Guipúzcoa Básquet y la verdad es que estamos en ese sentido muy ilusionados. Yo creo que eso es fundamental y eso nos ha permitido hacer la pretemporada en pretemporada. A partir de ahora, con ganas de que empiece ya de alguna manera a votar el balón, nuestro primer objetivo es ganar el día 13 a Cajasol y a partir de ahí la clasificación nos irá de alguna manera marcando diferentes objetivos. El primero va a ser desde luego ser competitivos en cada partido y transmitir desde la cancha una ilusión, un esfuerzo, un trabajo en equipo y unos valores que sean de alguna manera los que la afición quiere para volver a volver a ilusionar a esa afición tan fiel que tenemos y no solo a nuestra afición sino a una cantidad importante de abonados y cantidad importante de gente que no ha estado todavía en Iyumbi y que queremos que se enganche a este magnífico deporte, espectáculo y que tengan la opción de venir a vernos. ¡Gracias!